Yo no sé qué tiene ella, yo no sé qué tiene ella Que me pone entusiasmado, me tiene enredado, me tiene bloqueado, me tiene chumbado Que cuando me acerco a ella, que cuando me acerco a ella Me pongo hasta el borotado, me deja noqueado, me deja chumbado, me deja morado Será por su manera de mirar o por su forma de caminar Será su cuerpecito de sirena, que me va a matar Será por su manera de mirar o por su forma de caminar Será su cuerpecito de sirena, que me va a matar Será que muy bonita, será que muy graciosa Será su cinturita, será que muy preciosa Yo no sé qué tiene ella, yo no sé qué tiene ella Que me tiene entusiasmado, me tiene enredado, me tiene bloqueado, me tiene chumbado Que cuando me acerco a ella, que cuando me acerco a ella Me pongo hasta el borotado, me deja noqueado, me deja chumbado, me deja morado Será por su manera de mirar o por su forma de caminar Será su cuerpecito de sirena, que me va a matar Será por su manera de mirar o por su forma de caminar Será su cuerpecito de sirena, que me va a matar Será que morenita, será que esta tirita, será que esta buenota, será una muchachota No sé qué tiene ella, que jeva tan bella Todo se alborota, parece una diosa Que lo que tiene esa muchacha, lo que tiene esa muchacha es que esta buena Que lo que tiene esa muchacha, lo que tiene movimiento de cadera Que tiene ella, que me vuelve nada, será su cuero, será su mirada Que tiene esa niña, que me vuelve loco, su cuerpo, su cintura, su bello rocro Que lo que tiene ella, que me vuelve nada, será su cuero, será su mirada Será su belleza, será su mirada, cuando ella camina yo me vuelvo nada Que lo que tiene esa jeva, que me vuelve loco Que lo que tiene esa jeva, ahí será su cadera Oye mami, tú sí estás buena Oye me viene, que será lo que tiene esa muchacha Oye mami, tú sí estásesque Música Gracias.